De regreso con usted aquí en Contoy Pestini por Glovisión. Bueno, tenemos a la persona que me ha subido más el rating. De acuerdo, sería mucho. Jorge Roy, expresidente de Fecámara, arroba Jorge Roy. Jorge, un placer tenerte. Gracias por venir para acá. Para mí, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Buen amigo, siempre cuando te oímos por ahí, le subes el ánimo al venezolano de una manera impresionante. De verdad que te felicito de esa labor que tú has hecho, de una personalidad carismática. Así que bueno, nos hace falta en los medios. Pero bueno, Jorge, te acabas de llegar. Sigue trabajando al lado del empresariado venezolano, cosa que te felicito. Creo que finalmente el país, un país que yo creo, y te voy a preguntar esto como expresidente de Fecámara, porque algunos me lo han dicho expresidente. Este es un país que parece que nunca hubiera apoyado a la empresa privada. Nunca le han dado, mira, todos los años, por más que ha habido petróleo, es invertir todo ese dinero, como decía Arturo Larpietra, en Sembra del Petróleo, en nuestra industria, que tendríamos abarrotados todos los canaqueles llenos de productos made in Venezuela, como que no se ha querido. ¿Qué has sentido tú, como expresidente de Fecámara, tú que siempre estás con los gremios de eso, si aquí se quiere o no se quiere la empresa? Ya se empieza a apreciar, por lo menos que todo este proceso nos haya ayudado a empezar a darle valor a lo que es el empresariado y creador de empleo en Venezuela. Sí, bien bueno que empecé por esa pregunta, porque lo que te voy a decir es polémico, y lo anticipo así, porque puede ser que no le gusten mucho a los empresarios. La verdad es que está en el subconsciente que a los empresarios nos han tratado mal toda la vida, y la verdad es que no es tan así. La gravedad de la situación es que el Estado venezolano ha sido tutelador completo del sector privado venezolano, y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. El tutelaje es malo de por sí, porque tú crees que eres el dueño del sector privado. Cuando te va bien, hay petróleo, tú puedes gastar dinero, dejas que el sector privado suba, como subió. Y aquí fue un sector privado proteccionista, que no éramos capaces de fabricar nada que fuera en contra de la competencia internacional, que fuimos protegidos. ¿Cuánto empresario no creció a la sombra del Estado en este país? Y eso hay que decirlo. Quizás en Fede Cámara, oye, nos defendemos un poco de decir estas cosas, yo hoy te lo puedo hablar a raíz de que estoy viendo las cosas un poco de afuera. Y ese tutelaje también es perverso, porque cuando las cosas bajan, entonces yo te tutelo a ti y tú ya no eres más empresario. Ahora ya no te doy dólares, ahora ya todas esas ventajas que te di antes no te las doy ahora. Entonces, lo que es grave es el tutelaje. Tú lo que tienes que dejar es que el sector privado surja por iniciativa personal. Lo más bonito que tiene el empresario es que yo tengo ganas de convertir un sueño en realidad. Y tú lo que tú tienes que hacer como Estado y como gobierno es crear las condiciones para que eso suceda. Lo demás viene solo. Yo no quiero que tú me tuteles, es lo que te quiero decir. Yo lo que quiero es que me dejes, que me crees las condiciones para yo competir y déjame competir con un mercado que sea acorde para yo crecer, para desarrollarme y para ser exitoso. Mientras tú me tuteles, tengo momentos buenos y momentos pésimos como ha sido ahora. Qué hijo, bueno, también hemos estado ligados siempre a la economía, a nuestro único producto petróleo y eso nos da la volatilidad de lo que es un precio de petróleo. Absolutamente. Ahora, Jorge, te quería preguntar, tú acabas de llegar de Suiza, tú después de Fede Cámara te has encargado de las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo. La última vez que creo que conversamos estabas para pedir, creo que se llama el artículo 26, si no me equivoco. No sé si tuvo éxito o no, vimos en la fotografía a Francisco Martínez y él vino para acá y hablamos con él y dice, bueno, que claro, que es un ambiente que de alguna manera cohibe porque mira, revio la bandera y toda esa gente, pero cuéntame un poco el ambiente y además qué se trató ahí entre el gobierno, el tema del gobierno, también los empresarios y los trabajadores de Venezuela. Bueno, ocurrió en esta conferencia del trabajo, la conferencia del trabajo para los que nos escuchan, se hace una vez al año, la OIT tiene varios mecanismos de control, como sea el Consejo de Administración, del cual yo formo parte. Ahí formamos parte de un grupo de empleadores, un grupo de trabajadores y un grupo de gobiernos que tomamos todas las decisiones, desde si el techo está bien y las luces no funcionan hasta la más complicada, que es la trata de blancas de Birmania. Es como la junta directiva de la OIT. Y nos reunimos tres veces al año. En esta conferencia del trabajo hubo una particularidad especial. Yo no voy a entretener a tu público con demasiados tecnicismos en lo que significa el artículo 26 porque es muy complicado. Pero le voy a hacer una analogía. El artículo 26 viene siendo para la OIT lo mismo que viene siendo la Carta Democrática para los Países Democráticos. O sea, es la última instancia que tú llegas. Estar en el artículo 26 de la OIT significa que tú estás desconociendo todos los convenios laborales que se cumplen en tu país. Ya Fede Cámaras avanzó en su reclamo allí y ya nos lo aceptaron. Lo increíble, lo inédito, lo que por primera vez ocurre en toda la historia de la OIT, que tienen casi 100 años, es que por primera vez los trabajadores ahora en la Conferencia del Trabajo también pidieron la aplicación de una carta democrática, si quieres llamarlo, que es un artículo histórico. Nunca había ocurrido que trabajadores y empleadores de un país metan un artículo 26, que repito, para que la gente no se confunda, es la máxima instancia de penalidad que tiene la OIT conjuntamente contra un gobierno. Eso no había ocurrido nunca, Pedro. Entonces, un gobierno que se tilda de obrerista, que se tilda de revolucionario y socialista, porque tú no puedes acusar a la OIT, que es una organización de derecha, ni que es manejada por el imperio, es una organización hecha para los trabajadores y solo por los trabajadores. Fue creada como un pacto después de Versalles para favorecer a los trabajadores. No le puedes decir que es una organización que está manejada por la derecha. Ahora, esta OIT y este artículo 26, ¿es operativo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque, por lo menos, la Carta Interamericana está un poco cuestionada, porque la aplicación de la Carta podría estar, que Venezuela sea sancionada y salir de la OIT, podría manejarse mucho mejor en un ambiente donde no tiene ningún control. ¿Qué pasaría en este caso? Muy buena tu pregunta, porque la verdad es que las cosas de Palacio siempre van despacio. Estas cosas diplomáticas tienen un ritmo y un discurso diferente al que tú y yo conversábamos. Primero metes la queja, después se discute en la próxima, después se promueve un diálogo. Lo mismo ocurre con la Carta Democrática. No son vinculantes, ahí te pueden expulsar de la organización, te pueden decir, pero tú estás construyendo un panorama internacional donde tú algo no estás haciendo bien. Si tú en tu país ya no tienes mayoría porque has perdido elecciones. Si tú en tu país van contra ti porque no estás defendiendo la democracia con la Carta Democrática. Solamente que el hecho de que estén discutiéndose eso para tu país es vergonzoso. Si tú en tu país tampoco discutes los temas laborales porque no tratas bien a tus trabajadores y a los empleadores. Bueno, pero ¿qué es lo que te queda? El mundo te está condenando, el mundo te está viendo que tú eres de verdad un desastre de país que no es capaz de construir ni democracia, ni violación de los trabajadores, ni además eres mayoría. Bueno, entonces lo que vas es creando un poco el ambiente internacional que es para lo que sirven, si a mí me preguntas y me apuras mucho, para lo que sirven estas organizaciones. Gracias. 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 Gracias.